Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Tenía muchas ganas de subir este vídeo, sabéis que cada X tiempo yo quiero hablar de libros, que es lo que a mí me trajo en primer lugar desde los tiempos antiguos a este rincón de YouTube. Así que hoy, además con este mood otoñal que hay ahora, con este tiempo más fresquito, os quiero traer los últimos, son siete libros creo, los últimos siete libros que me he leído y los voy a ordenar del que menos me ha gustado al que más, ¿vale? Y dándoos mi opinión rápidamente de por qué sí o por qué no tendríais que leerlo. Entonces, empezando por La paciente silenciosa, que es un thriller que la gente ponía súper, vamos, como el thriller del año, increíble, tremendo, me dejó sin dormir y yo dije, sin más. Le doy, o sea, es que quizás es porque yo he tenido mi época intensa de thrillers y he vivido algunos que me han gustado tanto que en comparación a este se me quedó como muy acelerado. Básicamente trata sobre una mujer que, bueno, es una artista de éxito y un día le dispara cinco tiros a su marido y nadie sabe por qué hace eso y se calla y no vuelve a hablar durante mucho tiempo. Y hay un hombre que es un terapeuta, creo, un psicólogo o algo así, que pues está muy interesado en este caso de esta chica Alicia y va a ir a donde ella está internada para ver si él puede ayudar. Tiene algún giro interesante que yo puedo entender porque le da la fama a este libro, pero en general se me hizo un poco como muy sencillo, como que no me aportó nada, la profundidad de la historia también me faltaba, no sé, fue... sucedía todo muy rápido y cuando hubo giros pues ya era como que estaba un poco desenganchada de la historia, entonces sin más le doy un 6 de 10, pero es verdad que se lee rápido y puede enganchar. Vale, después en el puesto número 6, igual esta opinión es un poco polémica, o no polémica, pero en plan la gente le ha encantado el libro de Daisy Jones and the Six y yo lo cogí con unas ganas que dije, madre mía, porque esta mujer, la Taylor Jenkins o algo así, es muy famosa en la comunidad de Booktube, en la comunidad de Booktok y todo lo que quieras, entonces yo dije, pues me lo voy a leer. Entonces, ¿qué es lo que más me ha gustado de este libro? Que tiene una premisa muy interesante y lo original que es. Esta trata sobre la historia de una banda de rock ficticia en la que Daisy Jones es la protagonística, es la... uy, la protagonística, sí, es la cantante líder de esta banda y cuenta pues la historia de esta banda, cómo se forma desde sus inicios hasta su final. La manera en la que está narrada es lo más chulo de este libro y es que está como... A esta banda, cuando ya es famosa, en el presente, les están haciendo un documental y están narrando su vida, entonces no es una novela ficticia en plan es si se levantó un día y tatata, no, no, es la intervención de cada personaje como si fuera, pues intervenciones de un documental continuas, no hay, cómo decirlo, no hay un narrador aparte en tercera persona, son todos los personajes en primera persona continuamente una intervención tras otra como cuando te están grabando para, pues eso, para un documental de Netflix y sale la persona que no para de hablar de su vida y narrando hechos, pero desde su punto de vista. La historia me parece muy original, los personajes me gustaron mucho, o sea, de hecho, van a hacer una adaptación, creo que es una peli, no sé cuándo saldrá, pero va a estar súper guay verla. Entonces todo eso está muy bien, pero hubo, a partir de la mitad del libro, por ahí, había algunas escenas que se me atascaban, había alguna parte del libro que era como... ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás contando? Como que se... No sé si es por la manera... Precisamente esta manera original de narrar, que había veces que era como... Bueno, venga, ¿qué? Y el final me hice un poco plof. La verdad es que no sé qué me esperaba, pero... O sea, hubo momentos muy bonitos. No es que este sea un mal libro, pero le puse un 7. Me esperaba, al final dije, ay, me faltaba algo más, aunque ha sido una buena lectura. En quinto y cuarto lugar tenemos A Good Girl's Guide to Murder, es decir, en español no sé si lo han traducido como... En español es asesinato para principiantes, ¿vale? Es el típico libro que si buscas algo fácil de leer, rápido y tal, lo que yo pensaba que iba a ser La paciente silenciosa lo fue este libro. Su primera y su segunda parte me gustaron mucho, pero más la primera. Básicamente es una chica que para su proyecto de... Creo que es de final de bachillerato o algo así, pues está investigando el caso de otra joven del instituto que desapareció hace años y no se volvió a saber de ella y se acusó siempre a que había sido un chico. Entonces ella como que quiere volver a desenterrar esto y a conectar los cabos sueltos que siempre se quedaron sin atar, ¿no? Entonces, pues nada, es muy interesante, rápido, divertido, protagonizan adolescentes, en plan... Hay veces en la vida que es que te apetece un buen libro de adolescentes resolviendo un misterio y si es el mood en el que estás, este es el libro, ¿vale? Vale, luego tenemos La bruja blanca que me sorprendió un montón porque es un libro que no esperaba leer y me ha gustado mucho. Es de fantasía, tiene los vibes de otoño que necesitas, así que es como la época perfecta para leer este tipo de libros y además la protagonista es como muy fuerte, muy independiente, típica protagonista que es súper chula y va por la vida sin miedo y me encantó. Y además el romance que hay por ahí está muy bien. Entonces, ¿de qué trata? Básicamente es un mundo en el que hay como, vamos a decir, policías de brujas, brujas y gente normal. Entonces la protagonista obviamente es una bruja pero a escondidas y pues por un determinado altercado que no voy a describir ahora se ve forzada a contraer matrimonio con uno de estos policías de brujas que él no sabe que es una bruja, obviamente, entonces os podéis imaginar qué tipo de conflictos va a desencadenar todo esto desde el punto de vista romántico, la tensión, en fin. Los poderes también me gustan mucho como son, ¿no? Porque hay magia en este libro y está chulo como los ha desarrollado la autora. No es el típico ¡fum! ¡A la bola de fuego! En plan, tienen ahí como una cosa que no os voy a destripar, pero me gustó, es ingenioso. Así que el libro de fantasía es sencillo de leer, adelante porque se me gustó. Y ya llegamos al top 2 de este vídeo de libros. En el top 2 os voy a decir El planeta de los simios, que probablemente muchos conozcáis por su adaptación cinematográfica. Yo siempre había oído hablar de esta película, siempre me había despertado mucha curiosidad, pero nunca la había visto al final, o sea, es la típica peli que siempre tengo en una lista y nunca la veo. Y luego, pues, mi padre me dijo que estaba basada en un libro y me dio el libro. Y me encantó, la verdad. O sea, me ha encantado. Siento que acabo de descubrir algo que siempre ha estado ahí delante de mis narices y yo lo acabo de descubrir, pero mira, más vale tarde que nunca. ¿Por qué me ha gustado tanto? Porque, para quien no lo sepa, esta es la historia de... Son tres hombres humanos, ¿no? Creo que era así el protagonista, son científicos, ¿no? Un hombre más mayor que es como el director de este proyecto y otro que, pues no sé, un ayudante más. Y van los tres en un nave espacial buscando vida más allá del planeta Tierra, ¿no? Lo típico. Y aparecen en un planeta que están como, wow, creo que era Betelgauss, Betelgoose, no sé cómo se pronuncia. Y dicen, wow, un nuevo planeta, qué bien, qué habrá. Y descubren que los simios son, o sea, hay monos, gorilas, chimpancés, de todo, pero en vez de actuar como animales salvajes, actúan como humanos. ¿Qué es lo más chulo, requete chulo de este libro? Que es que dije, qué guay. Es todos los mensajes ahí que te meten de, pues de cómo los simios empiezan a... Se ve que tratan a los humanos como animales, ¿no? O sea, están los roles completamente invertidos, pero mola mucho leerlo porque yo creo que hay una crítica ahí como que se ve más profunda en cómo lo dice el autor y dices, ostras, y la frustración que sientes al leer de primera persona lo que cuenta el protagonista y todas las cosas que le pasan y cómo le tratan como si fuera un perro en plan que dices, te da mucha rabia porque tú como humano que está leyendo el libro dices, tío, que le traten bien, ¿no? Es como es mi especie, trátale bien, que es un humano, es una persona con conciencia, con intelecto, y le infravaloran y te da como, o sea, no sé, te identificas mucho con él, empatizas. No quiero decir demasiado, pero he de decir que no me ha decepcionado en ninguno de sus aspectos, o sea, dije, chapo, un 9. Tremendo, la verdad, muy, muy chulo. Y en primer lugar voy a decir uno que no me esperaba poner en primer lugar cuando empecé a leerlo, pero es que me ha encantado. Se llama Maybe in another life, que es de la misma autora que Daisy Jones and the Six. No sé cómo lo han traducido en español, la traducción literal es quizás en otra vida. Se trata de una chica a la que, pues, le sucede un accidente. Las historias paralelas de qué habría pasado si hubiera sucedido este accidente, ¿no? Es cómo continuaría su vida, y qué hubiera pasado si el accidente no hubiera ocurrido y qué camino habría seguido su vida. Me parece muy interesante. Esta novela no se trata de ningún libro súper filosófico, con un giro de tuerca increíble en el que... No, 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 ¿vale? No. Pero me gustó mucho, no sé, me pareció muy mono, cómo estaba escrito, muy romántico, te hace como reflexionar sobre tu vida y las decisiones que tomas, y cómo llegas a una cosa u otra, cómo puede cambiar todo, ¿no? Por lo típico, cambia un mini detalle y cómo todo tiene consecuencias. Yo lloré, no sé si es que tenía el día sensible, pero yo hacía mucho que no lloraba con un libro, y pues yo qué sé, me emocioné. Ese día estaba ahí en la playa leyéndome este libro, terminándomelo y no podía parar, y dije, no puedo con todas las cosas que estoy sintiendo. Así que sí, libro emocional, romántico, que te hace pensar sobre tu vida. Este es el indicado, lo disfruté muchísimo. Y pues nada, esto sería todo el vídeo de hoy, estos son los últimos libros que me he leído. Actualmente estoy leyendo uno de Colin Hoover, que se me acaba de olvidar cómo se llama, lo dejaré por aquí puesta a la portada, también es conocido, y nada, y tengo ganas de terminarmelo y contaros próximamente qué tal. Espero que os haya gustado, que os hayáis apuntado alguna de las recomendaciones, que me dejéis en comentarios qué estáis leyendo ahora mismo, o si habéis leído alguno de estos. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Adiós. Adiós. Anos. Adiós. 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 Gracias.